Si nos interesa profundizar más en la literatura italiana del siglo XX y principios del siglo XXI, os proponemos dos autores, Antonio Tabucchi y Daniele del Giudice. Autores que tienen un aliento europeo, porque son autores italianos, sí, pero consagrados a nivel internacional. En el caso del Giudice, es un autor que ha intentado profundizar a través de la literatura campos del conocimiento humano. Tabucchi es un caso diferente, es un autor poligrotta, no olvidemos que escribió un libro en portugués, Erequiem, pero nosotros nos centraremos en el tabucchi italiano, en el tabucchi más puro, el principio de sus escritos legados a su tierra de origen, la Toscana, y analizaremos también otra obra de Tabucchi, desvelando un poco todo lo que ha sido su trayectoria. En la clase analizaremos un par de obras de cada uno de los autores, intentando poner en relación el contexto histórico, naturalmente, pero también poner en relación a los dos autores que se conocieron y fueron amigos, y sobre todo que escribieron uno del otro a nivel crítico. Prácticamente son casi coetáneos y tienen en común también una trayectoria española, porque, española y catalana, porque fueron traducidos aquí en Barcelona, es interesante también ver las obras y comparar ciertos pasajes con las traducciones que tenemos a nuestra disposición aquí en el territorio. Los espero en el curso y a disfrutar de estos dos autores que valen la pena de ser leídos y releídos. ¡Gracias!